Ya llegó el verano y yo junto a mi gente de Mango Acropolis les vamos a presentar cuáles son las telas y las texturas que nos convienen para este calor. Mango Acropolis presentan Vivimos en el trópico y nuestro verano es muy caluroso. Por eso en tu segmento del closet del día de hoy te voy a mostrar a cómo utilizar las diferentes telas y texturas cómodas para esta temporada. A continuación. En nuestro primer Total Look optamos por esta combinación, short de print tropical y blusa blanca de un solo hombro en material de algodón. El algodón puede absorber 20% de su propio peso en humedad sin sentirse mojado. Es muy agradable al tacto, deja circular el aire y permite la transpiración. También es muy resistente a la fricción, a las rascaduras y al calor. Lucir fresca y elegante no es un problema este verano, si optas por este hermoso vestido al estilo safari en tela de lino. El lino es una de las telas más frescas que existen. Es ideal para el verano, tanto para los hombres como para las mujeres. Es una fibra natural, suave y muy resistente. Y se puede utilizar en diferentes tipos de prendas. Si deseas estar cómoda y deseas un vestido que resalte tu figura, te recomiendo este hermoso vestido azul turquesa en tela de jersey. El jersey es una tela suave y liviana. Es anti-peeling, no destiñe ni encoge y viene en variedad de diferentes colores. Ya sabes cuáles son los diferentes tipos de telas y texturas. Si quieres alguna asesoría o algunos textos flux, puedes visitarnos aquí a nuestra tienda Mango Acropolis. Yo soy Marlon Hiraldo, sigue viendo Diario de Belleza. Mango Acropolis Presentó Mango Acropolis Mango Acropolis